¡Apostadores de Dorado Tarde de nuevo! Bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 6356 para este sábado 20 de noviembre. Supervisan el sorteo Delegadas del Grupo Empresarial en Línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Ya juegan las baloteras apostadores, mucha suerte. Recargue su billetera virtual en todos los puntos. Paga todo para que puedas disfrutar de nuestra aplicación y su cursal web. Y muy atentos, Ganadores de Dorado Tarde, su número es 5, 2, 3, 4. 5, 2, 3, 4. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones todo el fin de semana. Juegue Chance Legal y recuerde, el Chance Legal lo juega en Paga Todo. Paga todo para todo. Feliz tarde.